¡Escucha, Marty! Los de Valentine se están preparando una con la que la van a armar. Más gorda que Falete es un plan de fidelización inigualable. ¡Algo brillante! Se trata de algo totalmente nuevo en el mercado de los espirituosos y mucho más visible para los consumidores, que no pararán de comprar y comprar. ¡Esto sí que va a mover botellas! Estoy hablando de efectos inmediatos para una promoción duradera. Y lo mejor de todo es que la mecánica resulta asombrosamente... fácil. ¡Al loro! Cada botella de Valentine tendrá un blister inviolable que la identifica y con el que se evitarán fraudes. Durante los próximos cuatro meses, cada botella llevará un sliver promocional. El consumidor acumulará los códigos con los puntos que vienen en las botellas y los canjeará por regalos tan buenos que nos los quitan de las manos. ¡Nos lo quitan de las manos! Y como esto se hace por Internet, nos ahorramos trabajo. ¡En serio, Marti! ¡Vamos a estar hasta en la sopa! Crearemos nuevos boxes. Pondremos stoppers en los lineales. Pegatinas en el suelo. Estaremos en las alarmas de los centros, en la web, en la radio. Me pintaré el cuerpo e iré desnudo por los centros comerciales si es necesario. Hablamos de una pedazo promoción para el canal y para el consumidor con la que solo podemos ganar o ganar. ¡Joder! ¡Lo vamos a petar! ¡Gracias! 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 Gracias.